Cuando comienza a irse el sol Y la cerveza ya se empieza a acabar Yo me pregunto por qué Porque mi amor se fue Tan solo me dejó Olvidado en el bar Tan solo me dejó Olvidado en el bar Tan solo me dejó Olvidado en el bar Cuando comienza a irse el sol Y la cerveza ya se empieza a acabar Yo me pregunto por qué Porque mi amor se fue Tan solo me dejó Olvidado en el bar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!